Vamos con Rafael Cardona, vamos directo al cristalazo, estábamos sacando cuentas 400, ¿qué te dije? 400, casi 500, estamos de, me refiero de la conmemoración de la aparición de la Virgen de Guadalupe. De lo que podríamos llamar, Pepe, primero buenas noches. Buenas noches, Rafael. Del inicio del culto guadalupano en México, en el cual muchos quieren ver el arranque espiritual del concepto de la nacionalidad mexicana. Y valdría la pena un poco, sin ser un guadalupanólogo consumado. Repetir lo que otros han analizado sobre por qué la profundidad de esta raíz guadalupana en México y por qué ese culto se afianzó de una manera perdurable. Bueno, estamos a punto del medio milenio de culto guadalupano en México. Y es que una vez destruida la ciudad y la mitología de los conquistados, aquello que llamó López Velarde el sollozar de las mitologías, cuando el conquistador destruye no sólo la parte física de una ciudad, sino la parte simbólica, la parte espiritual, la parte religiosa. Y aparte le quita el orgullo de ser un imperio de vencedores, a pasar a un pueblo sometido de vencidos que logran la derrota gracias a las alianzas con aquellos que odiaban a los primeros victoriosos. Pero el pueblo pierde el sentido de la identidad original. Entonces se convierte en un pueblo sin madre. No hay vínculo con la tierra porque la tierra está profanada. Y esa es una de las muchas razones por las cuales el evangelizador español sustituye a la madre de los dioses por la madre de los hombres. Esa fue, digamos, la transmutación simbólica y religiosa del inicio del arranque del culto guadalupano. Tonantzin era la madre de los dioses. Y en el santuario de Tonantzin se levanta el santuario de la madre de los hombres bajo una sola promesa. La promesa de que yo he venido aquí a cuidarte, a protegerte. Decirle eso a un pueblo vencido y vencido en el estupor de la sorpresa y de la ignorancia porque no lo vencieron solamente otros hombres, sino que lo vencieron los mitos, las mitologías, los augurios, los presagios, las enfermedades, la viruela, los caballos, el hierro, la pólvora y todo el advenimiento repentino de un mundo absolutamente desconocido. Como si hoy aquí frente a nosotros aparecieran seres de otro planeta con otra tecnología, con otro idioma, con otra finalidad cósmica que no es devorar al sol, sino apoderarse del oro, de la riqueza, de la tierra, de las mujeres. Entonces el mundo mexica y con él todos sus satélites sometidos desde aquí hasta Honduras, bueno pues simplemente cae en un estupor y en una orfandad. Y de pronto el conquistador se da cuenta de eso a través del talento de los hombres de iglesia, que eran hombres letrados, hombres de estudio, así fueran hombres letrados y de estudio instalados en el medievo, pero era también la lucha entre el neolítico y el medievo, el medievo de Europa. Entonces la virgen aparece como la única madre posible. Y eso se queda así y se afianza y se arraiga y sigue siendo el vínculo de identidad más notable que ha acompañado a los mexicanos a lo largo de toda la historia. Y yo diría también, Pepe, que la historia del culto guadalupano es también la historia de la Ciudad de México. Esa ciudad que ahora nos quieren transformar con este engendro extrañísimo que quieren hacer, con una mayor participación social y con una especie de cabildos y consejos y cosas que solamente van a aumentar la burocracia y van a multiplicar la corrupción. ¿Y los costos? Evidentemente, evidentemente. La ciudad va rumbo al desastre porque la Ciudad de México vive una nueva mitología, que es la mitología de la participación, la mitología de la democracia, que hoy en México es una mitología, por no decir que es un mito. Ya hemos visto la democracia mexicana, ¿no? Pero, en fin, de eso podremos hablar después. Yo solamente quisiera cerrar esta idea del culto guadalupano recordando cómo esta noción de metarrealidad a la cual nos lleva el culto de Guadalupe trasciende lo espiritual y se instala hasta en lo formal. ¿Tú te imaginas, Pepe, si se hubiera, si la obra pública más pública de toda la Ciudad de México, que es la Basílica de Guadalupe, se hubiera sometido a consulta? Si la Plaza Mariana que hicieron entre Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador se hubiera sometido a consulta, no habría nada, absolutamente nada. Si se hubiera sufragado solamente con aportaciones religiosas, tampoco existiría. La Basílica existe gracias a que el Concordato Mexicano, que es la administración del Santuario de Tepeyac, como una entidad fuera del gobierno de la Ciudad de México y fuera del dominio de la delegación Gustavo Madero, que está ahí enfrentito, ahí cruzando, un parque que simbólicamente también se llama Benito Juárez, la iglesia por un lado y el poder civil por el otro. Bueno, si no hubiera habido dinero público, no se hace la Basílica. Y si no hubiera habido un arquitecto audaz, no se hace la maravilla de Basílica que hoy tiene la Ciudad de México. Y hoy, pues ahí vemos a los millones de personas que una vez más cumplen este rito de igual que hace 450, 480 años. Dijimos 484. Bueno, desde las apariciones, pero la Campilla de Indios, que fue la primera iglesia, se construyó, no recuerdo si, 1550 y tantos. Pero, en fin, pero desde entonces, desde la sorpresa, desde la estupefacción de ver las rosas donde nada más había nopales, desde Juan Diego para acá, todos los mexicanos seguimos algún día volteando al Tepeyac. Todos, los creyentes, los no creyentes, los que pertenecen a otras culturas, los que vienen de otros países, los que practican otras religiones, todos algún día volteamos al Tepeyac. Gracias, Rafael. No te vayas. No te vayas, por favor, déjanos hacer un corte. Regresamos contigo. Antes del corte, déjeme informar.